La sonora, la sonora, la sonora del 21 ¡Aquí! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado y con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin hablar me quedé Que salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero ven, ven, ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin hablar me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.